Bueno, pero vamos, no quiero dejar pasar esto, por favor, que es un caso humanitario que ustedes saben que le damos prioridad aquí en el programa. Mañana le vamos a hablar de Jennifer y las cosas que vamos a hacer por ella en Romana, en La Romana, Romana y Casa de Campo. Cuando tú dices, La Romana es el pueblo. Ok, vamos a ver. Si lo dejan a Gray, estamos perdidos. Abigail tiene razón. Y el caso de Luis Manuel también, que nos mandó un mensaje y mañana lo vamos a compartir con ustedes. Luis Daniel, está en Brasil y le están extirpando algo que quedó del tumor. Bien, vamos a ver. Soy Pamela. Buenas tardes a todo el personal del show del mediodía. Soy Pamela Alfonsina Moya. Estoy recluida en el Hospital Casa de la Salud. Como ya pueden ver, ya fui críticamente entrevenida para sacarme mis dos riñones. Entreveníme mis dos riñones, perdón. Estoy a cuidado a sus buenas voluntades para solicitar ayuda a través de ustedes a los que me puedan ayudar y meterme en la mano. Gracias. Mañana le vamos a dar seguimiento a ese caso. Vamos a tratar ese caso. Pero de hoy vamos a llamar a Senasa. De hoy vamos a llamar a Senasa, a la nueva directora de Senasa. Que nos garantizaron que vaya. Para que, exactamente, vaya a realizar este caso para ver si conseguimos con ella que podamos resolver este problema. Bien, le damos seguimiento mañana. Junto con Marinos Ramírez, el periodista, vamos a acompañar este caso. Seguro.